La ecuación no está dando, el protocolo tiene que ser proporcional de acuerdo a la habilitación de los metros de cada salón. Señores sanitaristas, yo no les voy a explicar cómo es la logística de un hospital. Ustedes no nos expliquen a nosotros cómo es la logística de un espectáculo. Ustedes saben que para montar un espectáculo trabajan entre 100 y 150 personas antes, no lo saben. Y no tienen por qué saberlo, nosotros sí. No confundamos a la gente, esta medida de hasta 500 personas no cuida, fomenta el contagio. Y si no, vuelven de nuevo al ejemplo que les dije recién. Un local de 500 personas trabaja local lleno, al 100%. Posibilidad de contagio, todas. Bien, si trabajáramos hasta el 50%, sería 50% en locales chicos y 50% en locales grandes. Y trabajaríamos todos y con un protocolo nos cuidaríamos todos. Poner un límite de aforo de 500 personas genera que un lugar habilitado para 500 personas esté lleno total. Y una discoteca como hay en Carlos Paz, en San Francisco, de 4.000 personas de habilitación, tenga solo permiso para 500 personas. O sea, es un error muy grande poner un límite en número de aforo y no poner un porcentaje del límite de aforo. Hay un gris en otros eventos también que todavía no se sabe qué va a pasar, como fiestas al aire libre indoor. Todavía no tenemos la información de qué va a pasar. Pero que los festivales que meten 30.000 personas en un día puedan trabajar. Y nosotros que tenemos habilitaciones para 2.000, 2.500 o 5.000 en algunos casos, le pongan una limitación del 10%. En una temporada que dura 20 días, la noche de la temporada de Carlos Paz y de las sierras, la noche, la juventud se mueve desde el 5 de enero al 29 fuerte. No es de tres meses nuestra temporada. Y ya nos arruinaron la temporada entera.